Autoridades del Ministerio de Educación han sostenido encuentros con directores y directoras de centros de enseñanza que atienden la modalidad educativa de extraedad con el propósito de incrementar experiencias y definir mecanismos para el fortalecimiento de la calidad de la enseñanza en la modalidad extraedad. Dichas capacitaciones se han llevado a cabo en el Instituto Ángel Ortez Guillén de la ciudad de Chinándega. Se observa que más del 20% del estudiantado en esta modalidad de la educación son personas con discapacidad. ¿A qué se debe? Hay varios factores. Uno sobre protección de la familia y el otro puede ser lo contrario. La displicencia de muchas familias que a la hora de que tienen un niño con discapacidad en su seno simplemente no priorizan su educación. En este sentido, pues, esta capacitación que se ha tenido con directores de centros que atienden esta modalidad educativa ha girado en esto de cómo fortalecer esas herramientas para que el egresado de una modalidad de extraedad no implique que el conocimiento en su calidad sea menor al que se recibe comúnmente. Aquí no estamos hablando de educación de adultos. Estamos hablando de un estado intermedio. Por ejemplo, normalmente el niño de 5, 6, 7 como máximo años de edad usualmente está en primer grado. Pero aquí estamos hablando de niños de 11, 12 años que están en primer grado, niños de 14 años que están en cuarto grado. López agregó que en temas educativos las personas con discapacidad han tenido avances. Como las personas con discapacidad somos las que más padecemos esta situación de estar en una condición de extraedad, cuando ingresamos al aula de clase pues se visibiliza en este tipo de encuentros y al visibilizarse la realidad de la persona con discapacidad tiende a mejorarse. Así que aquí el llamado pues siempre a la familia porque es donde generalmente se vulneran más los derechos de las personas con discapacidad a que nos concienticemos y que cuando en nuestros integrantes haya un niño con discapacidad le prioricemos su educación al igual que al resto. Noticias 12, Darlin Tellez.